Bueno, voy a hacer una reseña de una historia real. Este es el nombre de la miniserie dramática que está protagonizada por Kevin Hart y Wesley Snipe. En principio, sugiere que se basa en una historia verdadera, así se llamaba originalmente la serie, pero no es así. Es de ficción y nos muestra situaciones que podían haber sucedido, pero que no sucedieron. Y eso, a pesar de que Kevin Hart sí estuvo involucrado en varios escándalos en su vida profesional. Vamos a ver siete capítulos cortos en donde se va a desarrollar un relato que nos muestra a un comediante exitoso en el medio de una gira, que se va a reencontrar con su hermano mayor, que siempre se mete y lo mete en problemas, y en este caso los problemas van a involucrar amenazas, asesinatos y situaciones límites de todo tipo. El clima durante toda la serie es raro. Está envuelto en una atmósfera tensa y por momentos tediosa. Y el ritmo es cambiante, a veces muy espeso y en otros un poquito más dinámico, pero logra mantenerte expectante en todo el recorrido. Ese clima y las actuaciones de ambos protagonistas le van a dar a la serie un valor mayor de lo que muchos pueden suponer. A mí me impactó mucho el trabajo de Wesley Snipe, de quien no hace falta recordar que es un actor del carajo. Esta serie es intensa e interesante, pierde ritmo por momentos, pero vale la pena quedarse. Mi calificación para una historia real es de 4.4 moscas.